¡Ey! ¿Qué pasa famos de Sony? ¡Boo! Amigos, si os gustan los juegos gratis, ir apuntando el nombre de Defense 2050 que ya está para descargar totalmente gratis tanto en PS4, Xbox One y PC. El juego ambientado en un mundo de ciencia ficción cuenta con un apartado multiplayer masivo que combinado con que es completamente gratis, pues es una atlética pasada. Tiene muchos ingredientes para ser un gran título. ¿Qué es Defense 2050? Para los que no sepáis, se trata de Defense 2050, es un juego shooter multijugador masivo cooperativo que da continuidad al título original de Defense y que tiene lugar en el mismo universo pero con grandes mejoras en las mecánicas del juego. Podemos desbloquear uno de las cuatro clases disponibles de Defense 2050 para comenzar e ir desbloqueando el resto mientras jugamos completamente gratis. Nuevas clases incluyendo asalto asesino, guardián, médico de combate y demoliciones. Más personalización y poder para tu arsenal gracias a nuevos encantamientos para objetos. Actualiza, cambia y desbloquea bonificaciones para armas y descubre nuevos prototipos. Actualización gráfica respecto a la anterior entrega para mejorar la experiencia de juego. Defense 2050 nos invita a unirnos a un mundo futurista donde cientos de jugadores compiten por tecnología alienígena cazando solo o acompañados de otros jugadores mientras mejoramos nuestras habilidades y nivel desbloqueando armas poderosas que nos ayudarán a sobrevivir en batallas masivas que están por venir. Disponemos de multitud de armas, armaduras y habilidades que mejorarán con nuestra experiencia. La personalización de personajes de Defense 2050 nos permite jugar como alien o humano, modificando nuestra apariencia para ser únicos. El universo de Defense 2050 evoluciona constantemente, por lo que nos encontraremos con actualizaciones de contenidos constantes y eventos dinámicos. Si quieres seguir al tanto, pues sígueme en el canal. Esto, sinceramente, la verdad es que se está poniendo bastante de moda el tema de los juegos gratuitos, ¿no? Como por ejemplo es el Fortnite, ¿no? O el HZ1, ¿no? Sinceramente, esto realmente pues está auténticamente de lujo, ¿no? Para ir probando juegos. Está claro que estos juegos son gratuitos, ¿no? Pero claro, luego según vas avanzando, no es obligatorio, pero te puedes dejar dinero, ¿vale? O sea, esta gente vive de eso, ¿no? De que luego puedes comprar skins, mejorar las armas y todo eso. Y mucha gente lo hace, pues nada, poniendo pasta. Pero realmente, pues nada, tú lo descargas, lo pruebas totalmente gratis. Si te mola, pues nada, si quieres invertir algo de dinero, pues ya es a elección de cada uno, ¿no? Pero no es obligatorio. Y sinceramente, pues está moda de poner juegos así que sean gratuitos. La verdad es que mola bastante. Como he dicho, lo podéis descargar totalmente gratis, tanto para PS4 como Xbox One y PC. Y sinceramente, la verdad es que tiene muy buena pinta. La verdad es que yo lo pienso descargar, ya lo probaré. Yo os comentaré por Twitter qué me ha parecido, pero sin ninguna duda os aconsejo que lo descarguéis. Porque la verdad, como repito, tiene muy buena pinta. Y la verdad es que me gusta esta nueva política de las compañías de poner juegos así gratuitos. Que, como he dicho antes, está claro que te puedes dejar luego dinero, ¿no? Y todo eso. Pero que, a priori, para empezar a jugar y echarte unas risas y divertirte con tus colegas, pues es gratis. Y todo lo que es gratis, mola. ¿Verdad, amigos? ¡Boo! Y bueno, dejadme en los comentarios si os vais a descargar este Defense 2050. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los fanboys de Sonia al TT, venga todos juntos. Tete, tete, eres un hater. Hater. Tete, tete, eres un puto hater. Adiós.